Creo que ha sido muy interesante la exposición de todos los ponentes. Una vez más, aunque ya lo hemos hecho todos, quería agradecer no solamente a los asistentes físicamente, sino a los que nos están siguiendo a través de Internet. No me quiero olvidar de terminar por estar apostando por este proyecto, por haberlo aceptado dentro de la convocatoria Impacto. Probablemente, sin esa apuesta, este proyecto no se estaría llevando a cabo. Quiero agradecer a todos los ponentes, a Valgarrio de CSIC, a Jesús Gómez de CSIC, al doctor Álvaro Araujo de la UPM, al doctor Jaime García Palacios de la UPM, a Can Gullén de CSIC y a Eduardo Martín de Grecisa por su tiempo y por sus buenas exposiciones. Me ha apuntado aquí alguna frase que no trata ni muchísimo menos de sacar ninguna conclusión de las ponencias, pero sí probablemente haga un pequeño flash de cada una de las ponencias. Y me ha apuntado frases como, por ejemplo, la de Jesús, o bueno, no es exactamente una frase, pero quizás es un par de frases en las que en su ponencia se hace referencia a que este proyecto permitirá la auscultación de edificios que hayan tenido vibraciones por causas naturales y por causas antrópicas. Esperemos que si el proyecto llega a buen puerto y al final tenemos éxito en él, miramos muchas por causas antrópicas y poco por causas naturales, porque será buena señal y será imposible, pero bueno, ojalá sean muchas antrópicas y pocas naturales. De Álvaro me ha apuntado otra frase que él hablaba de los mecanismos que deben de ser de fácil instalación, baratos y de bajo consumo. Evidentemente, el éxito del proyecto pasa también por esto. Tenemos que ser pragmáticos y o conseguimos que esto sea de fácil instalación, barato o de bajo consumo, o por mucho que la tecnología que hayamos desarrollado sea buena, si no conseguimos que pase por aquí, el éxito del proyecto no será bueno. De la ponencia de Jaime me tengo también apuntadas las siglas SHM, que podrían traducirse al castellano como monitorización de esa luz estructural del edificio. Y un poco el objetivo, o muy entre comillas, del proyecto podríamos convertirnos en médicos de los edificios, por así decirlo. Evidentemente, los médicos de los seres humanos llevamos muchísimos años investigando sobre medicina aplicada en pacientes, pero bueno, en medicina aplicada en edificios, pues empezamos ahora o recientemente a dar primeros pasos y aquí, muy entre comillas, podríamos convertirnos en médicos de los edificios. De la ponencia de Kant, me tengo apuntada otra frase, y es curioso cómo puede haber diferencias entre los resultados numéricos y los resultados experimentales. Y digo curioso y al final tiene su lógica. Evidentemente, no nos podemos olvidar de los resultados experimentales, basarnos solamente en los numéricos ni viceversa, porque al final las suposiciones que podemos hacer, coeficientes de seguridad, o luego cuando vamos a campo y vemos los resultados experimentales, los materiales se comportan de una manera que a lo mejor es diferente a la que teníamos, a la que teóricamente esperábamos. Y de Eduardo, otra frase que tengo aquí como flash de su presentación, dice, conocer el comportamiento sin necesidad de un gran número de sensores, optimización de recursos, que viene un poco a hacer la misma referencia que hacía en la parte de Álvaro, que conseguimos optimizar los recursos, fácil instalación, barato, bajo consumo, o al final no conseguiremos éxito en el proyecto. Y por terminar, una pequeña... Bueno, antes de pasar a las preguntas que probablemente podéis tener, una pequeña anécdota personal, cuando terminé dos estudios de ingeniero de caminos hace 15 años y empecé mi trayectoria profesional en esa época en Ferrovial Agromán, en la M45, recuerdo que estábamos allí con los grandes movimientos de tierras, mi única preocupación era mover el mayor número de metros cúbicos de tierras diarios. Y en esa época yo tenía y sigo teniendo un amigo que actualmente es profesor en la Universidad de Carlos III, es ingeniero industrial. Y hace 15 años él dedicaba... Ese momento estaba investigando sobre vibraciones aplicadas a la maquinaria, aplicada en industria, para mantenimiento predictivo. Y a mí, en esa época, que era muy práctico y muy pragmático, me sorprendía cómo podía pasar tantísimas horas dedicado a investigar sobre vibraciones. Y 15 años después, no solamente nos estábamos metidos en un proyecto estudiando vibraciones, sino que es uno de los que nuestra casa tiene mayores expectativas y más ojos puestos, porque pensamos que puede tener bastante éxito. Y bueno, sin más, no sé si tenéis alguna pregunta con alguno de los ponentes. La mayoría de los asistentes físicamente somos de cada una de las empresas, con lo cual somos conocedores más o menos del avance del proyecto y más o menos las dudas las podríamos tener resueltas. Pero bueno, aún así, si alguno tiene alguna duda que pueda resolverse, bien yo, bien alguno de los ponentes, es el momento. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues paso a despedirme y paso la palabra a Olga, si quiere también dar una última pincelada. Simplemente daros las gracias a todos y comentar algo que creo que es importante en este momento y hemos hablado de salud estructural. La tendencia es no a minimizar el número de sensores, sino a poner cuantos más mejor y más económicos en la idea de estudiar lo que se llama Bioinspired Health Monitoring, o sea, salud estructural inspirada en la biología. Y esto quiere decir tratar de hacer como un cuerpo de sensores que nos permitan, igual que la piel toma todas las sensaciones del medio ambiente, que las estructuras también las tomen y nos abren. Con eso, nada más daros las gracias y hasta aquí hemos llegado en el seminario de hoy. Gracias.